Toda la pobreza, la miseria que hay en India Entonces no se debe hacer Claro que sí Llamamos a esta hora, ya estamos en comunicación Con Dorita en el edificio Con Dorita no, es la esposa con Dorita Con Dorita en el edificio Sálvese quien pueda Dorita querida, no es con Dorita Sálvese quien pueda, habla su oradora, deudora, veedora, citadora y administradora Dora la celadora, con quien hablo Muy buenas tardes Dorita querida, como siempre, Vos Populi, Jorge Alfredo Vargas Ay, ay, ay Ay, don papacito Siempre que usted me llama Se me alegra el día, yo Quiero que tú seas para mí como pagar un crédito En el ICTX, para toda la vida Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo ¿En qué te ayudo hoy, mor? Mor, en lo mismo de siempre En contarme lo que ha pasado Y contarnos por el edificio Ay, claro, claro, mor No, 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 ¿cómo te parece que llegó al edificio? Eso tuvieras que este año Ay, espérame, 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 contesto que es que está llamada Espérame, dame un segundito, por favor ¿Aló, edificio, solvete quien pueda? Sí Ay, hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, claro, doña Laura Saravia Por supuesto, por supuesto Yo sé que usted no ordenó ningún polígrafo Bueno, bueno, sí, señora Bueno, hasta luego, que estés muy bien Chao, chao Ahorita entendí que estaba hablando con Laura Saravia No, la verdad, estaba hablando ahora con Marel Bisbeza Pero le hablé a Laura por si de pronto nos estaba oyendo Por si nos está oyendo Digo yo, digo yo, digo yo Bueno, te contaba, amor, que llegó al edificio Imagínate que es que, espérate, que es que no me dejan trabajar Espera, 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 amor, le contesto Ay, imagínate quién es Imagínate que en el identificador me sale que es don Gustavo Bolívar Espérame, espérame un segundito Aló, muy buenas tardes Yo te reconocí de una a la voz Sí, 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 señor Bueno, ¿cómo ha sido un Gustavito? ¿Qué le digo a don Roy? Ay, no Uy, no, ¿todo eso? No, 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 no No armen novela por una novela No, 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 no Sí, señor Bueno, y oye, una cosa, don Gustavito ¿Y verdad que va a escribir una novela sobre los corruptos? Ay, no, claro, claro No, 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 no Con todo lo que hay que contar de eso Sí, sí, sí No, por fin va a salir algo más largo que el ifi, padres e hijos, ¿no? Chao, hasta luego, don Gustavito Bolívar Que estés muy bien Bueno, bueno, sí, señor Aló, mi gordito Bueno, no, te contaba, amor, que llegó al edificio Imagínate Pero que no es que llamaste, no era pico No era muy buen pico, mira Espérame, 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 amor Contesto el citófono Dame un segundito, por favor Aló, edificio, sálvese, ¿quién pueda? Sí, está Donet Ay, hola, doctor Uribe, ¿cómo estás? Ay, sí, señor No, yo no, yo entiendo su preocupación por su hermano, sí, señor No, pues, ¿qué hacer? No, pues, ¿orar? No, ¿cómo así que a quién? No, pues a la Santísima Trinidad o a los doce apóstoles Hola, ve, me colgó, me colgó Bueno, amor, bueno, bueno, tal luego, tal luego nos hablamos Bueno, bueno, pero mi noto, ahorita, al fin, ¿quién fue que llegó al edificio? ¿Quién me ha contado? No, no, mejor le cuento mañana porque ya quedaría muy largo el libreto Entonces, imagínense Ay, Llorita Llorita, desde el edificio, sálvese quien pueda También, aquí en Voz Populi, a Pizca de Humor Para nuestra dura realidad También en el 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!